¡Eh! ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estamos en Minecraft, en el capítulo 6 de la serie de Skyblock, con Manu. ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! Bueno, estoy aquí que, madre mía, nos están comiendo los suscriptores. Me están haciendo un pequeño bukake aquí. Me hemos puesto aquí arriba para que no nos lleguen y nos están llegando todo el mundo. Vente para acá, vente un poquito más para acá, trolino. Aquí está parte, que si no, no puedo pasarte lo que te quiero pasar. Que no os drogas. A ver, toma. ¿Qué me quieres pasar? Te voy a pasar una de estas por aquí, bueno, un par de estas por aquí, son tres. Y dos de estas que las va a abrir tú, como tú, el que va a grabar el episodio. Pero las cosas a medias, ¿eh? Las cosas a medias. Vale, vale, vale. ¿Te parece bien? Muy bien, me parece bien. Vamos para acá. A ver qué sale. A ver, ¿cuáles abro primero? Antes de nada, para la gente que no lo sepa, estos son los cofres que hay en el spawn. Para que cuando vayamos ganando la llave, pues podamos ir abriéndolos. Y son como una especie de cajas como las del Counter Strike, que nos van dando cosas al azar. Sí, bueno, ya salió en el episodio, en un episodio. No, pero para la gente que no lo haya visto, por lo menos que no se pierda. Dale aquí al bote, si eres primero, con las dos que hay. Venga, el 12, que es mi número de suerte, un pico de hierro de mierda, el 23, 64 de heno y el 24. Y ese que me ha salido, a ver. Eh, dos pollos. Bueno. Oye, dos pollos, está bien. Ya tenemos granja de pollos. No está mal. ¿Está bien? Y ahora. Después, falta otra maquete también de ahí. Sí, me falta otra. Grebar de diamante. Obsidiana. Ocho de obsidiana, ya podemos ir al Nether. Bien. Y un casco de hierro protección 3 y rompibilidad 2. Y ahora vienen los buenos, los legendarios. Vamos a por esto. Vamos a ver. Esto está que arde, mira, echando humo que está. A ver. ¡Hala! 21 manzanas de noche. ¡Hostias! Casco de diamante, protección 4 y rompibilidad 3. Es el mío. Dime un número. El 15. Por culo te la hinco. Pues me ha dado un spawner de Magma Cube. ¡Hostias! Eh, bueno. Podría ser un spawner de otra cosa mejor, pero... Bueno, Magma Cube está bien. Está bien. No está mal. Vale, siguiente. Abre otro. El 4 más 1. Mira, otro casco igual que te ibas a quedar. Ah, pues bien. Al 14. ¡Hala! ¡Hala! ¡64 bloques de diamante! ¿Cuánto? ¡64! ¡Hostia! ¡Adiós, chaval! ¿Qué dices? Nos hacemos una subasta aquí que nos flipamos ahora. ¡Adiós, adiós, adiós! ¡Qué chetada! Y... Eh... 16 cantos. ¡Hombre! Ah, no, no, no. Una pechera de protección 4 y rompibilidad 3. Está bien. Pues todavía nos quedan dos llaves más, ¿no? Eh... Queda una. Una llave. Sí. Venga, a ver qué toca. Mira, otra pechera. Otro casco. Y... Otro spawner. Y... Creo que ha tocado otro casco también. Ah, bueno. No importa. Vamos a la isla. No me acuerdo. No vea cómo está aquí. Oye, se agradece un montón a toda la gente que está aquí con nosotros. Pero... Nos toca irnos a la isla ya que tenemos que continuar con la serie. Sí, sí. Así que... Un buen país a la isla. Vámonos. Eh... East go, creo. East go. East go. Vale. Let's go. Bueno. Qué tranquilidad hay aquí, ¿eh? A ver, toma, ¿eh? Ya ves qué diferencia. Toma eso. Madre mía, qué chetada tú. Bueno, no está mal. Toma unos pantaloncicos. No va a haber cofre para guardarlo todo. No, 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 no. Eh... ¿Quieres una bota de diamante? Dale. Vamos, anda que se nos va a gastar el diamante. Madre mía. Qué maldita chetada, chaval. Esto nos podemos ir al spawn, tío. Y empezamos a repartir diamantes. Tirar diamantes por ahí. En plan... Como si estuviéramos tirando billetes de un dólar. Sí, luego los repartimos. Es que si no... Es de... Muy... Muy egoísta, ¿eh? Por nuestra parte. Sí, sí, sí. Eh... A ver, ¿dónde estaba la otra obsidiana? ¿Qué hicimos? ¿No teníamos más obsidiana? Teníamos cubos de lava. Pero obsidiana creo que no, ¿no? Ah, es verdad. No la llegamos a hacer, la obsidiana. Vamos a hacer el portal, si te parece. Pues... Vedándole, claro. Venga, vamos a ver. Voy a ir plantando más sandía por aquí. Ahora que podemos. Vale. Lo que voy a hacer... Tengo aquí las manzanas de noche. Y no las quiero perder. Porque recuerda que tenemos la regla de que si morimos perdemos las cosas. Ahí estamos. Y el spawner de Mama Cube también lo dejo ahí. Tú dejas todo lo importante. Sí, sí, sí. Ahí metido. Madre mía, me están petando a peticiones de TP. Imagino que a ti también. Y a mí, a mí. A mí también me lo están petando a que no vea, tío. ¿Te lo están petando? Uy, sí. ¿El qué? El cabrón. A ver. Esto por allá. Esto por allá. Y nos faltarían dos. Dos solamente, que lo tenemos aquí en los cubos. Perfecto. Así que... Espérate que esto no hacemos nada. Esto lo hacemos en nada y menos. Pero nos falta... Grava. Grava. ¿Grava para qué? Para hacer un mesero. Es verdad. Claro, pero si yo ahora mismo me voy a la shop. Me imagino que tendré dinero para comprar. ¿Qué hay un lingote tirado? Vale. Se puede comprar grava. Que eso lo vi... Lo vi en anteriores episodios. Pero no sé cuánto vale. A ver, ¿dónde está? Vale. No la veo. Me cago en la... Sí, no va a haber. Eso no es. Uno por aquí. No me fastidies, tío. No hay grava. ¿Cómo no la grava, Manu? Si ni grava, ¿cómo la conseguimos? Buena pregunta. Buena pregunta. No tengo ni idea. ¿Podemos hacer otra cosa? ¿Hay otra manera de abrir el portal? Sí, prendiendo fuego con madera. Ahí estamos. Metiéndole lava al lado de la madera hasta que arde y ya está. También. Bueno, podemos intentarlo, sí. ¿Y esto? ¿Por qué has puesto esto aquí? Porque tenía que subir de alguna manera. No veas que tú no me has dejado alternativa. Ajá. Digo, ¿qué cojones? Vale, pues tenemos esto. Pues nada, vamos a prenderle fuego a esto. A ver. Voy a quitar de aquí todo esto. A ver cómo lo hacemos. Pues ponemos un cubo con lavita por aquí, ¿no? Pero vamos a cerrarlo. Vamos a cerrarlo, que no salga de aquí. Mételo el cubo con lava ahí justo. Vale. No sé yo, ¿eh? Sí, sí, dale, dale. Que no va a pasar nada. Ya, si pasa, no va a pasar nada. A ver si prende. ¿Por qué no baja la lava? Igual así de primera no. Porque he abierto aquí para que la lava no nos mate ahora. Porque si cae, cae ahí. Cuanto se vaya la madera esta. Ok, 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 ok. Vale, pues nada más que hay que esperar. Y cuando llegue el momento ya se abrirá, digo yo, solo, ¿eh? Tiene que haber otra manera de conseguir lava. ¿De conseguir lava? De conseguir el mechero, ¿no? Grava, grava, sí. O el mechero. Vale, te voy a dejar esto por acá. Las botas por aquí. La sandía también, que no la perdamos. Vale, vamos a quitar todos estos árboles que pusiste tú aquí todo lleno y molestan un poco. Pero si te lo has puesto tú, ¿qué me cuentas? ¿Yo? ¿Sí? ¿Eso lo pusiste tú? Tú eres el que te pusiste a plantar árboles, ¿qué me cuentas? Yo puse uno o dos. Bueno, pues mira, pues uno o dos que fuiste haciendo cada vez más y fíjate. Sí, hombre. No, 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 a mí no me he hecho las culpas. Pero te he echado las culpas, pero las culpas son tuyas. Uy, se va a caer eso del árbol, pero bueno. A ver, esto por aquí, esto por allí, vamos a... Esto, esto me está mosqueando, ¿eh? Esto no arde. ¿No arde? Claro. Eh, intenta poner, o sea, la lava encima de la madera. Madre mía, el block lag este del carajo. Si le pongo la lava encima de la madera, menos todavía. ¿Por qué? Porque entonces sí que no arde. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? ¿Porque le bloquea los espacios donde puede arder? Tiene que aprender más del Minecraft, ¿eh? Vale, igual así puede ser que tengamos alguna posibilidad más. A ver. Esto... A ver, yo sé que tiene mala pinta, pero peor pinta tenía antes. Puede ser que tengan configurado una opción para que no arda. Puede ser. O sea, que puede ser perfectamente eso. Y si... Espérate. También es que, vamos, suele tardar. Tú, mientras haces tus cosas, déjame experimentar que voy a intentar a ver si... A ver si sale una cosita que estoy pensando yo por aquí, que igual... ¿De qué estás pensando? No te lo voy a decir. ¿Pero por qué? Porque vas a decir que es una tontería y no quiero que te ríes en mi cara. Que no. No, hombre, que yo nunca me río. En tu cara, por lo menos. A ver. ¿El qué estás haciendo? No, ya nada, no. He visto que no era buena idea. ¿Qué habría hecho? Eh, un spawner. Están subastando. Pero no pone de qué. ¿Spawner de qué? Es que no lo pone. Pues si no lo pone es que le podemos dar con el huevo nosotros. Subasta de 100 euros. Vamos a darle. ¡Hala, que tengo 48.000 dólares! Han ofrecido 10.000 ya. ¿Han ofrecido 10.000? Han ofrecido 10.000. ¡Hola! ¿Ya qué hacemos? Yo le voy a dar. Si tengo 48.000. ¿Cómo era? ¿En 6 lo vas a dar? Sí. Si tú tendrás también un montón, ¿no? ¿Qué va? Yo tengo 6.000 nada más, tío. Me cago en la... Está en la ruina, chico. Yo no sé cómo ganar tanto dinero, tío. Es que me prostituyo. Ya, ya. Tío, ¿cómo era? No me acuerdo. ¿No te acuerdas cómo era para participar en la subasta? Eh, Auction creo que era, ¿no? Barra Auction y ya te sale ahí. ¡Eh, me acaban de dar un mechero! No, pero Auction ni qué. ¿Quién? No sé. Acaba de aparecerme en la mano. Hay alguien observándonos. ¿What? ¿Existe un dios ahí arriba? No, no, no. Tírale el mechero, tío. Tírale, tírale, Manu. ¿Le tiro? Sí, 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 sí. Nosotros queremos solo cosas conseguidas por nosotros mismos. ¿La tiro entonces? Pero no, enciendas. Lo tiro, lo tiro. Tíralo. Ahí está. Claro, tío. Es que si no... No tiene gracia. Que nos den el creativo ya, de paso. Hazme TPA que tengo. También graba. Y también tengo un portal, me han dicho. Pero, ¿de dónde sacan la graba a esta gente, tío? A ver, el... Yo vi graba en algún sitio. Si no era en la tienda, entonces eran los cofres. Esos de la suerte. ¿Sabes? En los cofres de la suerte. Claro. ¿Y aquí puede ser que esto es que se haga graba también? No creo, ¿no? No, porque si no, tendríamos. Hombre, ya. Claro. Me lo imagino, pero ni idea, tío. No lo sé. Pero vamos, que... Podemos conseguirla también de las apuestas. Le decimos a uno, oye, subastar, graba y ya está. Dale. Esto es subastado 15 diamantes que están poniendo por aquí. Diamantes no necesitamos mucho por ahora. Vamos ultra chetos. Pero a ver cómo era... ¿Será Bid? Ah, sí, mira. He apostado sin querer, bueno, da igual. A ver. Subastar... Spawners. Please. A ver si subastan spawners. Bien, me han quitado la... La subasta del diamante. Menos mal. ¿Se la han quitado por qué? Ah, porque había... Había puesto un montón de dinero, ¿no? 2500 por un diamante. Coder. Claro, tío. Y diamantes no necesitamos para nada. Así que no quiero diamantitos. A ver... Esto no funciona. A ver... ¿Qué dicen? Yo tengo uno de graba. Pero cómo lo saben que necesitamos graba. Es que no lo entiendo. ¿Tú lo entiendes? No tengo ni idea. Yo no me ha quedado dicho eso. Me ha estado un pedernal. Lo he puesto ahí antes. Pero ya está, está ahí. Me cago en la... Ah, pues será por eso. Vamos, yo creo que lo estaban poniendo antes de que tú lo... De que tú lo escribieras. No sé, no sé. Es un misterio. Es un misterio. No sé. No sé cómo lo sabrán. Pero bueno. Esto no vale. Esto no vale. Así que... En el próximo episodio, Manuel, resolveremos nuestras dudas. Y veremos si podemos darle caña al portal. Espera, espera. Que ya está la subesta de Pedernal, dicen. ¿Dónde está? Me tengo que ir. Me tengo que ir. Uno de Flint. Uno de Flint. ¿Cómo es? ¡Que se me cumplen los minutos! Adiós. Nos vemos en el canal de Manu. Chao.